No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semántes de segundo año de bachillerato. Pues mi asistente vamos a explicar el literal de que tiene que ver con el 1.7 ecuación general de la parábola. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Así como también se vayan suscribiendo al canal Rugama. El canal de los guanaco como decía mi abuelito por ahí. ¿Verdad mi asistente? 100% salvadoreño y son sonateco de corazón. Así como también que le den like al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta. Plataforma. Ahora. A la ecuación de la forma según la que tenemos acá en nuestra pantalla se le llama ecuación general de la parábola. En general para determinar los desplazamientos verticales y horizontales en una ecuación de la forma. Según la que tenemos acá en el literal D. se completa cuadrado perfecto y se expresa en la forma Y menos K igual a 1 sobre 4P paréntesis X menos H. Se damos paréntesis al cuadrado teniendo en cuenta de que el vértice sería H coma K. Y no hay que perder de vista de que dice para cada literal según el que tenemos acá. Ahora determina el vértice y grafica la parábola correspondiente. Ahora. Primer paso mi asistente. Vamos a despejar Y. ¿Cómo? Bueno. Pasémoslo al miembro derecho y pasaría con signo cambiando. Entonces vamos a volver a copiar menos X al cuadrado. Más 2X más 1 igual está negativo pasa positivo. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Vamos a completar cuadrado perfecto para X. ¿Cómo? Bueno. Que nosotros digamos lo siguiente. Bueno. Aquí podemos decir primeramente chicos y chicas menos para que el término X al cuadrado lo dejemos positivo. Dejémoslo en paréntesis y decimos X al cuadrado. Luego vamos a decir lo siguiente. Más entre menos da menos. Colocamos 12X. Dejamos este espacio donde nosotros vamos a sumar. Y vamos a restar mi asistente. ¿Qué te parece? Para completar lo que es ese cuadrado perfecto. Y vamos a colocar por acá el más 1. ¿Igual a qué? Igual a Y. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a completar aquí. ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente. A que vengamos nosotros y digamos. Vamos a sumar primeramente. Tenemos aquí lo que es 2. Lo voy a dividir entre 2 siempre. En este caso. Este siempre se divide entre 2. Y según el número que tenemos en el numerador. Sería el número de acá. Que casualmente es 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 2 entre 2 es a 1. Y 1 al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces vamos a sumarle 1. Y también se lo vamos a restar mi asistente. Luego a partir de aquí vamos a completar lo que es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente. Lo vamos a hacer por acá. Tenemos X al cuadrado menos 2X más 1. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. La raíz cuadrada de 1 es 1. El duplo por las dos raíces encontradas. La primera que fue X. La segunda que fue 1. Tiene que ser igual al segundo término. Veamos. 2 por X por 1 es 2X. Como son iguales entonces me quedaría ya factorizado este polinomio. La primera raíz extraída que es X. Sino de segundo término que es menos. La segunda raíz extraída que fue 1. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces decimos nosotros lo siguiente. Como tenemos negativo acá. Vamos a decir menos corchete paréntesis. Este polinomio me quedaría. Ahí lo tenemos. X menos 1. Cerramos al cuadrado. Luego decimos acá. Menos 1. Cerramos corchete. Más 1. Igual a Y. Luego que vamos a hacer mi asistente. Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Aquí se solo entiende que es positivo. Decimos menos por más. Da menos. Paréntesis. X menos 1. Cerramos paréntesis al cuadrado. Menos por menos da más. 1. Más 1. Igual a Y. Luego decimos. Menos paréntesis. X menos 1. Cerramos paréntesis al cuadrado. Y 1 más 1 es 2. Me queda más 2. Igual a Y. Y prácticamente mi asistente. Así me va a quedar Y. Ya despejado. Ahora. Como siguiente paso. Según lo que tenemos acá. es la expresión que tenemos acá. Pero aquí lo tenemos ya despejado Y. O sea. Es como que nosotros dijéramos Y. Y. Este está positivo. Pasaría con signo cambiado. Entonces me quedaría menos 2. Igual. 1 sobre 4P. Paréntesis. X menos. Y en este caso H. Bueno. Este menos es de fórmula. Es de fórmula. Ah. Entonces H sería en este caso 1. Elevado al cuadrado. Y bien. Podemos decir que. H es igual. Según lo que tenemos. De fórmula. Entonces H vale 1. Y según lo que tenemos acá. Según lo que tenemos acá. Verdad. Y acá. Menos de fórmula. Ah. Entonces. Que acá vale 2 positivo. Entonces. El vértice me quedaría. Según la expresión que tenemos acá. H es que sería 1. Coma. Y K que sería 2. Ahí lo tenemos. En este. Ahora. Luego que vamos a hacer. Bueno. Venimos nosotros. Y hacemos lo siguiente. Vamos a trazar la gráfica. Mi asistente. Que te pares. Y nos echamos el piquetazo. Como decía mi abuelito. Por ahí. Verdad. Y lo vamos a explicar. Así. El vértice. El vértice primero. 1 en X. Aquí lo tenemos. Y 2 en Y. Y 2 en Y. O sea. Aquí arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto acá. Ese sería el vértice. Ahora. Démosle otros dos valores. Para sustituirlo en esta expresión. Y poder trazarlo. Mi asistente. Bueno. Cuando X valga 0. Y valga 2. Bueno. Decimos entonces. Si X es igual a 0. De esta expresión. Menos. Paréntesis. En vez de X. Vamos a poner 0. Menos 1. Cerramos al cuadrado. Más 2. Y ese va a ser igual a Y. Entonces decimos. 0 menos 1. Es menos 1. Al cuadrado. Es 1. Entonces me quedaría. Menos 1. Más 2. Ese va a ser igual a 1. Entonces cuando. X valga 0. Y va a valer. 1 mi asistente. Veamos. Cuando X valga 0. Y va a valer 1. Que sería K. ¿Qué te parece mi asistente? Ahí lo tenemos. Luego que vamos a hacer. El siguiente. Cuando valga 2. O sea. Si X es igual a 2. Siempre la expresión. Menos. Paréntesis. De vez de X. 2. Menos 1. Cerramos paréntesis. Al cuadrado. Más 2. Y este tiene que ser igual a Y. Luego decimos. Menos. 2 menos 1. Es 1. Y 1 al cuadrado. Es 1. Más 2. Menos 1 más 2. Es 1. Entonces. Si X. Es igual a. A 2. Lleva a valer 1. 2. Lleva a valer 1. Y lo ubicamos acá. Por lo tanto. La gráfica me quedaría. De esta forma. Y sería una parábola. Abierta. Hacia. Abajo. Donde. Aquí tenemos lo que es el vértice. Y aquí tenemos lo que es. La ecuación. Bueno. Si te gustó. El video. Dale like. Y compártelo. Si todavía no estás suscrito. A mi canal de YouTube. Te invito a que te suscribas. Dios te bendiga. Y buena suerte. Con tus ejercicios. Chao.